Vicente Fernández Jr., vi estas imágenes este fin de semana tan candentes, tan candentes que le mandé un mensaje a Vicente Fernández Jr. con emoticones de aplausos, porque de verdad lo vi tan pero tan feliz, miren esto, me encanta que Mariana, su novia, es una mujer sincera, se fueron a Cancún y estuvo mostrando su cuerpo, ella misma dice, bueno, ella usa unos filtros, ella los recomendó y todo, pero ella dice, todo lo que ven aquí es operado, si quieren les recomiendo a mi cirujano, porque ustedes pueden quedar igual o pueden quedar mejores, y me gusta que ella sea así de sincera, que por cierto, les quiero decir que ella estaba encantada porque Vicente Jr., por cierto, también le ha ayudado al hijo de ella, le ha ayudado mucho, le estaba ayudando en las clases mientras ella esperaba para poder salir a la clase, pero te voy a decir algo, la verdad que este despliegue de amor, mucha gente dice que si Mariana está con él por algo más allá de un amor, es decir que Mariana es una empresaria, es una empresaria muy exitosa, muy exitosa en Guadalajara, ella tiene boutiques, ella tiene camioneta de lujo, de último modelo, es decir, ayer no hace falta nada, y creo que están muy enamorados. Tiene mucho más que camioneta, Juanma, mucho más que camioneta. Tiene mucho más rejuvenecido. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.